Pokémon se está llevando toda la atención del mundo, pero no cabría la mínima duda de que esta popular aplicación, en la cual cazar y entrenar a estas criaturas es la mayor prioridad, tendría su cancelación en algún país, lo que hizo el siguiente país sería una de las mejores decisiones jamás tomadas en el mundo, Indonesia tomó la decisión de prohibir la aplicación, esta decisión tomada por el Ministerio del País ya que advirtió que el juego sería una amenaza para la seguridad social. A pesar de que la aplicación aún no está oficialmente disponible en Indonesia, miles de personas en todo el país la han descargado ilegalmente para unirse a la casa virtual de las criaturas de ficción, que ha acaparado la atención de millones de usuarios en todo el mundo. En las paredes de la sede del gobierno indonesio se han colocado carteles de advertencia en los que se lee Prohibido jugar o perseguir pokémones en el palacio, según un reporte de la edición electrónica del diario Deja Carta Post. La prohibición fue emitida, luego de que el Ministerio de Defensa advirtió que el popular videojuego para teléfonos inteligentes, lanzado a principios de mes en muchos países del mundo, constituía una amenaza para la seguridad nacional porque podría ser mal utilizado. El portavoz del ejército, Tatan Suleiman, informó que el gobierno indonesio también prohibió jugar pokémongo a todo su personal policial y militar de todo el país mientras está en servicio, ante las crecientes preocupaciones de que pueda poner en riesgo la seguridad. La prohibición fue anunciada luego de que el fin de semana un ciudadano francés fue detenido en forma breve cuando accidentalmente se introdujo a una base militar en la isla de Java, mientras jugaba pokémongo en su teléfono inteligente. En otras noticias, aprovechando la popularidad de pokémongo, el ejército libre sirio ha lanzado una campaña en las redes sociales en la que los niños de Siria sujetan ilustraciones de los personajes del juego. Los niños sirios no cazan pokémons, esperan que alguien venga a su país buscando a Pikachu y los rescate a ellos de paso. Con frases en árabe debajo de las ilustraciones de los pokémons, los niños piden que alguien venga a Siria y también les case. Quieren que alguien les salve de vivir en un país que lleva más de 5 años en guerra. Un diseñador gráfico sirio, identificado como Saif Aldentayan, publicó en las redes sociales varias imágenes. La campaña de los opositores de Bashar al-Assad sitúa a los niños en diferentes lugares del país asolados por la guerra. Bajo los hashtags PokémonInSiria y PrideForSiria, intentan llamar la atención de la comunidad internacional sobre la devastadora situación en la que viven. Desde que en 2011 comenzara la guerra de Siria, más de 470.000 personas han perdido la vida, según el Centro Sirio de Investigación Política. Casi un tercio de todas las víctimas son niños. Esta última noticia es, sin duda, una que nos hará reflexionar acerca de esta aplicación y su uso, para bien, deseamos que este conflicto acabe y así el fin del Calvario de esos jóvenes. Eso fue todo por hoy, les ha hablado el presentador y nos vemos pronto si Dios quiere. ¡Gracias! No, no, no.